Que soy tu buen amigo Que solo sabes bien Pero no soy perfecto Y te puedo fallar Y después de fallarte No sé qué pasará Si podrás perdonarme Si podrás perdonarme O si me olvidarás Si me pierdes a mí Pierdes un buen amigo Pero después de un tiempo Quedará en el olvido Más si pierdes a Dios El caso es diferente No se puede igualar Lo que te da el Señor Con lo que da la gente Si tienes un amigo Y se llama Jesús Y un día te separas El que pierdes a mí Las cosas que Dios tiene El hombre no las da Por eso hermano mío Por mucho que te cueste No te apartes de Dios Si me pierdes a mí Si me pierdes a mí El caso es diferente No se puede igualar Lo que te da el Señor Con lo que da la gente No se puede igualar No se puede igualar Lo que te da el Señor Con lo que da la gente Es que te da el Señor No se puede igualar No se puede igualar No se puede igualar En el Señor Lo que da la gente No se puede igualar En el Señor Gracias por ver el video.